Como que tan solo tú puedes saber Que nadie en el mundo te puede entender Que la relación confusa está bien Que siempre dominas y no se hable más Tengo derecho ahora a mí Déjame en paz No me haces falta, puedo seguir Mi mundo está en calma Y así me libro de tu risa, de tu quiero que no es vida Olvidando tu desquicio, tus promesas que aún no llegan Conquistando a mi manera lo que quiera y lo que deba Botando entre los tachos, tu tonta inmadurez Que es tu nombre Tu nombre Como que tan solo tú puedes saber Que nadie en el mundo te puede entender Que la relación confusa está bien Que siempre dominas y no se hable más Tengo derecho ahora a mí Y así me libro de tu risa, de tu quiero que no es vida Olvidando tu desquicio, tus promesas que aún no llegan Y así me libro de tu risa, de tu quiero que no es vida Olvidando tu desquicio, tus promesas que aún no llegan Conquistando a mi manera lo que quiera y lo que deba Botando entre los tachos, tu tonta inmadurez Que es tu nombre Tu nombre Y así me libro de tu risa, de tu quiero que no es vida Olvidando tu desquicio, tus promesas que aún no llegan Conquistando a mi manera lo que quiera y lo que deba Botando entre los tachos, tu tonta inmadurez Que es tu nombre Tu nombre